En el video de hoy hablaremos de un don que por su nombre puede causar confusión a más de una persona y estamos hablando del don de ciencia. ¡Sí, ciencia! Eh, no, ese tipo de ciencia no, pero de eso ya hablaremos más adelante. Seguimos subiendo por la escalera de los dones del Espíritu Santo, ya vamos en el quinto escalón. El primer don es el temor de Dios, que es sentir temor por todo lo que nos aleja de él. El segundo don es el de la fortaleza, donde la ayuda de Dios hace que podamos vencer lo que nos aleja de él. Y el tercer don es el de piedad, es el que nos permite reconocernos como hijos de Dios y ver a la humanidad como una familia entera. Y el cuarto don que hemos visto es el del consejo, y es con el que escuchamos a Dios y actuamos conforme a sus deseos. Así que recuerda que tenemos una lista de reproducción con los dones del Espíritu Santo para que le eches un vistazo, por lo que hoy nos toca hablar del don de ciencia. ¡Que corra la intro! Ah, la ciencia. Ese mundo tan definido como incomprendido a la vez por muchos. Una grandísima cantidad de personas en el mundo aún cree ciegamente que la ciencia y la religión están peleadas. Pero esto, como lo he dicho en muchísimos videos, no es así. Pero como decía uno de los científicos más brillantes y reconocidos de los últimos siglos, lo que sabemos es una gota, lo que ignoramos es un inmenso océano. La admirable disposición y armonía del universo no ha podido sino salir de un plan de un ser omnisciente y omnipotente. Esto lo dijo Isaac Newton, sí, el que se hizo famoso porque una manzana le cayó en la cabeza. Aunque bueno, la ciencia que normalmente conocemos y estudiamos no está peleada con Dios. De hecho, viene de él y sirve para él. Además de que existe otra ciencia menos popular, pero no por ello menos importante y que de hecho trasciende a la otra ciencia. Así que a partir de ahora, la ciencia que todos nosotros conocemos la llamaremos como ciencia humana. Nos sirve para estudiar el universo y todo lo que en él vive. Esta ciencia es el conocimiento que se tiene de las cosas que podemos denominar como los cómo y los por qué. La ciencia humana nos ayuda a comprender cómo funciona el sol y por qué pasa lo que pasa cuando el sol emite calor. También nos ayuda a entender cómo funciona el cuerpo humano y cómo nada más puede resistir 96 quacks. Por decirlo de un modo más sencillo, la ciencia humana es el conocimiento humano sacado a través de preguntas y métodos estructurados. Pero con esta ciencia no se puede hablar del para qué de las cosas. Podrá explicar por qué el sol emite calor y cómo lo hace, pero nunca podrá decir para qué existe el sol. Y ahí es cuando entra esta ciencia no tan popular de las que hablaba hace rato, la conocida como ciencia de los santos. Y podría decir que hay un punto medio entre ambas ciencias. La ciencia de la teología. Por la teología podemos saber las cosas de Dios y esta nos puede ayudar a acercarnos más a él. Pero como es una ciencia que surge y depende del intelecto humano, es limitada y no nos puede llevar más allá de nuestras propias capacidades. Si la ciencia humana nos ayuda a entender todo el orden natural de la creación, la ciencia de los santos nos ayuda a entender todo el orden sobrenatural de la creación y de esto precisamente se trata el don de ciencia. A través de este don, las personas son guiadas por Dios y ya no solamente en lo emocional, sino en lo intelectual. Dios guía la inteligencia de las personas para que puedan conocer esta ciencia divina que nos ayudará a comprender a la creación desde un punto de vista más parecido al de Dios al momento en que la creó. Usando las palabras más entendibles, podríamos decir que quien estudia la teología es alguien que ve las películas de Marvel y ya era fanático de los cómics. Es alguien que puede apreciar la forma en la que se adapta a la historia y disfruta ver cómo lo que solamente existía en el papel cobra algo de realidad. En cambio, quien recibe la dicha del don de ciencia y deja que actúe en su vida es como alguien que no solo es fan de los cómics y ve estas películas, sino que además estudió cine. Entonces no solo disfruta de ver sus cómics en la pantalla grande, sino que comprende el lenguaje cinematográfico, aprecia las intenciones del director, lo que el guionista buscaba, el diseño de arte y la edición. Es alguien que aprecia la obra creada desde un punto de vista más cercano al de la persona que hizo dicha obra. La ciencia humana va conectando todas las verdades a través del pensamiento y de la experimentación para llegar a otra verdad. En cambio, el don de ciencia nos revela verdades que no dependen de que entendamos otra verdad previamente. Nos va revelando lo que nuestro corazón va necesitando y nos ayuda a comprender la creación no solamente de origen biológico, sino también de origen divino. Y no está ligada a las preguntas de cómo o por qué, sino más bien al para qué, porque esto está directamente ligado por Dios, porque toda la creación precisamente es para glorificar a Dios. Cuando este don actúa en nosotros, vemos a cada criatura como lo que realmente es en su esencia, un reflejo de Dios. Un ejemplo muy conocido de esto es lo que vivió San Francisco de Asís, que ya no veía a los animales como meras criaturas salvajes a las que hay que respetar en el mejor de los casos, sino que los veía como reflejos vivos de Dios, a tal grado que les hablaba, entablaba amistad con ellos y les predicaba. Y bueno, no estoy hablando de que San Francisco hubiera tratado como personas a los mismos perros. El reconocimiento de San Francisco hacia la creación y que todos otros santos también hacían como fruto de la ciencia, va más allá de tratar bien a los animales o a la naturaleza. Es un reconocimiento que hace de poder ver toda la creación como Dios la vio en el libro del Génesis y que hizo decir que todo esto que estaba creando era bueno, pero no por ser bonito físicamente, sino por la belleza del origen divino de la creación. El poder ver este origen divino nos permite también poder ver la vanidad de las cosas, entendiendo vanidad como las cosas que son vanas. Sí, aún suena algo más confuso, pero digamos que vano es igual a menos importante, intentémoslo así. La mayor importancia de la creación no surge de sus características físicas, sino de sus características divinas. Digamos que en el nivel del amor más simple que uno puede tener por alguien o algo, es el amor por sus atributos físicos, amar a alguien porque es bonita o guapo, o en el caso de ser una cosa, podemos amar un alimento por su sabor. En este caso, el segundo nivel de amor sería el amor por sus atributos interiores. Amar a alguien porque es bondadoso, amable, educado, buena persona, y en el caso del alimento, lo amaríamos por sus nutrientes, por lo saludable que es y el bien que nos hace al comerlo. Y el máximo nivel de amor que podemos tener por algo consiste en amarlo por su origen divino. Amar a alguien simplemente porque en esta persona vemos la obra de Dios, amar a los animales y a la naturaleza, no por lo bien que sepan o los beneficios que nos traen, sino porque en ellos vemos la obra de Dios. Algo así es lo que pasaba con Adán y Eva a tal punto como lo vimos en el video de por qué Dios inventó el sexo. Y este don nos conduce precisamente a eso, a ver la esencia de Dios en las criaturas porque por sí solas, ninguna de ellas es capaz de satisfacer a nuestro corazón. En él existe una capacidad inmensa y deberíamos decir infinita porque precisamente nuestro corazón está hecho para el amor de Dios. Entonces cuando somos capaces de ver a Dios en cualquier criatura, pues nuestro corazón ya está sintiendo una paz plena a pesar de estar aquí en la tierra, porque al final de cuentas el corazón está ya comprendiendo la razón de su existencia. Y siguiendo con la costumbre de decir los grados de acción de los dones en nuestra vida, podremos decir que en el primer grado el don de ciencia nos permite reconocer claramente la vanidad de las cosas. Cuando hemos tenido esta visión de lo vanas que son las cosas, es más fácil poner nuestra atención y nuestro amor a Dios, aún a través de las personas y de las cosas, como cuando Dios hizo que Adán nombrara a todos los animales para que se dé cuenta de que lo más importante es justo Dios. Vean mis videos de por qué Dios inventó el sexo, entenderán mejor esto. Pero en el segundo grado este don nos lleva a lo que se conoce como la segunda conversión, un proceso de perfección de la vida cristiana que en muchas ocasiones suele ser bastante amargo y doloroso, incluso nos puede llegar a destrozar el corazón. Pero de ese don y amargura nos nace un reconocimiento más profundo de la vanidad de las cosas para que el amor de Dios y nuestro apego de las bondades divinas sea mayor. Y por último, en el grado más alto de este don, se llega a tener una visión de la creación semejante a aquella que podemos pensar que tuvo Adán en el paraíso antes de pecar, una visión que conduce a los que tienen a tener un perfecto desprecio por las criaturas con respecto a su vanidad, pero un amor absoluto por ellas con respecto a su origen divino. Quien llega a vivir el don de ciencia en este grado, pues precisamente es alguien que no le importa si alguien tiene un aspecto físico en particular, si es agradable o no, o si es de alguna raza en específico. Su amor no tiene condición, entonces no importa nada, lo único que importa es que es parte de la creación de Dios y de esta manera lo puede amar sin condición alguna. Aunque si quieres conocer el don del consejo explicado, te lo dejaré aquí en las pantallas finales junto a la lista de reproducción con todos los demás dones. Comparte, dale like al video y suscríbete con la campanita para motivarme a subir más contenido. Y sígueme en mi Facebook e Instagram. Y recuerden que una fe consciente es mejor que una fe ciega. Yo soy Paco Cornelas y que Dios los bendiga.